¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Yo soy Benilco Lino de Cocinas, CJR. Yo quería decirte que tienes entre manos un proyecto de cocina que hace forma de L. Quiero explicarte las claves que nosotros hemos utilizado diseñando este proyecto que tengo detrás de nosotros. Estamos en una reforma integral de nuestro amigo John, te lo busca, y si quieres ver la casa completa te dejo en esta etiqueta el vídeo. Pero ahora vamos a ver las claves de este proyecto de cocina. En un proyecto de cocina lo primero, primero, primero que deberías de situar son las torres, porque son las piezas que más ocupan, tanto verticalmente como normalmente en ancho. Los electrodomésticos que van situados en ellas ocupan 60 centímetros. Por lo tanto, teníamos que gestionar lo primero en este proyecto, el frigorífico y la torre de horno y micro. La torre de horno y micro ya sabéis que no es vital, no es esencial tener que colocarlo en torre. El horno podría ir más abajo y el microondas podríamos colocarlo en un mueble alto. Pero en este proyecto no nos encajaba, preferíamos una torre como esta. ¿Qué pasa? Que el frigorífico de integración, este sí que no se puede partir a la mitad. Así que decidimos hacer este armario, colocarlo de integración y dejarlo en esta parte de la pared. Como era una reforma integral, ya calculamos los espacios para que aquí quedara el lugar adecuado. Así que, primera técnica, sitúa las torres siempre al comienzo o al final del diseño. Es muy importante en estas cocinas con forma de L que te ofrecen dos paredes claramente separadas, intentar también diferenciar el puesto de agua del puesto de cocción. Y es que hay una cosa muy importante en el puesto de agua, ya no solo el fregadero, sino el lavavajillas. El lavavajillas te lo tienes que imaginar abierto, porque cuando te lo imaginas abierto, empiezas a comprender una serie de factores. Y te explico. Imagínate que en vez de estar al lado izquierdo, estuviera al lado derecho. Fuera esta puerta que es exactamente igual de 60 centímetros. Cuando yo abriera esta puerta, estaría ocupando completamente la zona, invadiendo completamente la zona que necesitas para empezar a cocinar. Y esto sería un error de diseño fundamental. Así que muy importante saber separar la zona del agua de la zona de la placa y tener en cuenta el lavavajillas. En el puesto de cocción es muy, muy importante intentar sacar el mayor tamaño a la hora de colocar las gavetas. ¿Por qué? Porque es donde vas a necesitar todos tus cuberteros, tu zona de ollas, tu zona de vajilla, donde vas a guardar incluso despensa, todos los artículos que más utilices en el día a día. Aquí dejamos dos piezas de 90 centímetros y hemos incorporado el cubertero interior. Ya sabes que para cerrar empujas fácilmente y se cierran los dos. ¿Por qué? Porque no queríamos otra línea más que cruzara, nos hacía conflicto con esto. Pero esto solo es un tema de diseño, tú lo puedes colocar como a ti más te guste. En una cocina en L sí o sí se provoca un giro, una esquina. ¿Cómo aprovecharla? Hay infinidad de soluciones. Se podría haber dejado menos módulo de gavetas, pero cortaría la placa para hacer un módulo de dos puertas en rincón, no nos convencía. Se puede hacer un módulo con profundidad hacia adentro, un módulo ciego. Sabes que cuesta un poco más acceder a los artículos que hay en el fondo, pero aprovechas la esquina. Y también hay una tercera opción que es abres esta puerta, no utilizamos la esquina, lo cambiamos y tenemos tres cajones interiores. ¿Sabes cuál es el mejor? Que mejor te venga a ti, como siempre. En este caso, a nuestros clientes les convencía la opción de tener el rincón ciego hacia adentro para aprovechar el espacio y tener todo siempre más o menos a mano. También es muy, muy importante dejar un módulo, al menos uno en este proyecto de cocina. Queríamos que fuera un diseño muy ligero, pero al menos un módulo. Uno, cuanto menos, para tener aquí dentro la cristalería. Copas, tazas, tazones, vasos, vasos más anchos, todo lo que sale de lavavajillas que lo puedes colocar fácilmente en la parte superior. Y en este caso, terminamos con unos estantes en madera que llegan hasta la esquina. Y nos decidimos por una campana muy ligerita, muy ligerita, muy ligerita, pequeña, 30 por 30 centímetros aproximadamente y que sale con el cañón hacia arriba en color blanco para darle esa ligereza a este proyecto en L. Estas son las soluciones, estos son los tips, los trucos que hemos utilizado nosotros para diseñar este proyecto de cocina en L. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Coinciden con los nuestros? Espero que te haya gustado este vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas de JR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!